El río bueno tiene especies bien definidas que se encuentran fijas en la zona, está la trucha fario o la trucha arcoiris. Muchas veces he podido ver percas truchas y puye en general. Tiene muy buena pesca, tiene ríos grandes, afluentes grandes como el Riñinagüe, Nilagüe, Calcurrupe, que son ríos que mueven mucha agua y muchos peces. Estamos en marzo, acercándonos hacia el final del verano. En esta época podemos encontrar grandes tesoros en el río bueno y sus senderos, como por ejemplo la murta. La murta es el fruto de un arbusto nativo que crece de forma silvestre en el sur de nuestro país. No necesita de suelos de mucha fertilidad y por eso puede crecer libremente en esta zona. Es posible encontrarla desde la séptima a la décima región, floreciendo a finales de noviembre, llamando la atención de las abejas como principal agente polinizador y encantando con su fruto maduro hacia finales del verano. Por aquí los pescadores dicen que cuando la murta está madura hay salmones en el río. En estos últimos años nos hemos dedicado harto a seguir la huella de los chinucos. y nos ha pasado de que nos ha tocado caminar por los montes, recorrer los bosques, y uno empieza a sentir ese olor a murta madura que te trae al final los recuerdos. Así que hoy pudimos parar un poco y disfrutar de este fruto que madura justo en la época en que los chinucos están en su punto en los ríos. ¡Gracias!